5 Nights at Freddy's 1 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 6 Nights at Freddy's 1 5 Nights at Freddy's 1 O sea, no estar checando demasiado las cámaras Porque me doy cuenta de que al usar la tablet Oh, mierda De que al usar la tablet Oh, se movió otro Oh, 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 oh Se movió otro, se movió otro, se movió otro Ok, ya no está Bonnie ¿Dónde está? Ok, ahí está Bonnie y aquí está chica Ok, las tenemos a las dos Las tenemos a las dos, aquí está Bonnie Aquí está, ok, aquí está Bonnie y aquí está chica Vale, vamos bien, vamos bien Relax, no vamos tan mal Ok, no tengo ni idea de que esto Ok, se movió Ok, se está acercando demasiado Básicamente me acaba de decir el tipo Que hay que checar la cueva Del capital, este, básicamente La cueva del pirata, donde está Foxy Parece ser que Foxy va a estar activo esta noche Aquí hay que estar muy pendiente de esta cámara Porque, oh, mierda Oh, mira, oh, mierda Ok, no lo veo Oh, 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 oh Oh, oh, oh Wow Wow Ok, ¿dónde está chica? Me asusta Ok, aquí está chica, ok, aquí está chica Sigue ahí Ok, ya no está ahí, por favor Ok, ya no está ahí Vale, vamos bien Aquí está, no, ya no está Mierda Ok 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 Ok, está tenso Aquí está Bonnie ¿Dónde está chica? Wow Escucho ruidos No sé si ustedes lo escuchan también Si están escuchando con audífonos Espera Es que no encuentro a chica Aquí está Bonnie Pero ¿dónde está chica? Ok Ok Mierda Ya no está Es que ¿dónde están? Ah Se mueven demasiado Ok, aquí No está aquí Ok No está aquí Mierda Ok Es que no los veo No los veo En serio No los veo Ok Aquí está Bonnie Oh, mierda ¿Dónde está la cámara? Cámara 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 Ok No veo Ninguna de las dos Ahora Ah Oh, shit Oh, fuck me Oh Oh No manches Eso es muy repentino No sé Creo que es más la música Lo que asusta Que otra cosa Está en la cocina Chica está en la cocina Ok, dime Que ya no está ahí Que ya no está ahí Apenas es la noche Dos Apenas son las dos AM Y me asusta Que se me está acabando Ya en la energía Bien, veamos Ah, aquí está Bonnie Mierda Acabo de mover Ok 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 No veo ninguna de las dos No veo ninguna de las dos Rápido Hay que checar Ok Ok, aquí está Mierda Se acaba de mover Ok No veo ninguna de las dos Aquí estaba Ok, aquí está Bonnie Está muy, 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 muy cerca Fuck Chicas, sigue en la cocina Me asusta no poder verla No sé Ok Espera Aquí está Sigue en la cocina Ok, hay que estar pendiente De Ok, hay que estar pendiente De esta Bonnie Ok Ok, hay que estar pendiente De los dos Ay, qué tensa Tengo que estar vigilando A los dos animatrónicos Ya no está en la cocina Mierda Ok Oh, fuck, 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 fuck Ok Chica está aquí Pero no sé dónde está Bonnie Bonnie Mierda 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 Ok Ok No Ok, aquí está Chica Dónde está Bonnie No la veo En serio No la veo 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 Ay, me asusta que no la puedo ver Ahí está chica ¿Dónde carajo está Bonnie? Vete a saber Freddy ya se volteó Ok Ok Ahí está Bonnie Ahí está Bonnie Aquí está chica Bonnie Chica Ok Vamos bien Vamos bien Hay que controlarlo Chicos Chicos Me queda 29% de pila Y ni siquiera vamos a la mitad de la no Mierda ¿Qué? ¿No puedo cliquear? No 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 puede ser No lo vi venir Hasta moví la cámara Ay No puede ser Ay Dios mío Ay No lo vi venir En serio No Dios mío No puede pasar la noche 2 Solo la noche 2 Me sacó muchísimo de onda Que no hubiera podido Cerrar la puerta O encender la luz Y pues bueno Era porque ya me habían atrapado Así que bueno Esto ha sido todo por hoy chicos Espero que les haya gustado Espero que lo hayan disfrutado Ha sido un gameplay muy corto Básicamente solo como Prueba para ver que tanto les gusta Así que bueno chicos Este Esto ha sido todo por hoy En verdad Espero que les haya gustado Que lo hayan disfrutado Más que nada Espero que me puedan dejar un buen like Si les gustó el video Y que se suscriban en la parte de No sé En la parte de aquí abajito Y que le piquen a la campanita Básicamente Así que bueno Esto ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado Que lo hayan disfrutado Que es lo más importante Así que bueno Esto ha sido todo por mi parte Yo soy NinjaCat Y nos vemos Hasta la próxima Chao 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 ¡Suscríbete!